Humanos compatriotas, hoy en la el presidente Sweet Cotton Head López Obrador, follador de derechas y de imperios, se burló, humilló, le dio de sopapos con su mismo miembro a López Dóriga y al otro infeliz anciano ridículo marín, par de ancianos, par de vejetes, seguro ahí ya olía a Neftalina, compatriotas, este López Obrador en la meganera puso un video donde este par de tarados se ponen a hablar basura de López Obrador, este por qué, porque AMLO, pues los expuso, ahora es muy sencillo exponer las puercadas de López Dóriga, de Marín, son unos infames golpeadores, este, cínicos, y el presidente, este, pues puso y la meganera un video donde estos dos weyes están tragando bilis, están escupiéndose las bilis que cada quien escupe, compas, este, y se la están tragando, así, un show espantoso, un par de viejitos odiosos, escupiendo bilis como fuentes, compa, eso te voy a poner, deja tu like, el presidente se cagó de risa, por eso los puso, los está exponiendo, pobres viejitos, ahorita seguro ya tienen canas verdes, compatriotas, si ves esto en Facebook, compártelo en tu muro, yo sé que quieres, compártelo, si ves esto en YouTube, suscríbete, que ayer se me suscribieron tres, estoy, pero si te manteles largo, se me suscribieron tres cabrones, compatriotas, el presidente se burló de López Dóriga, ustedes saben quién es, pinche mutante, y Marín, otro vejete que nomás está ahí lamiendo bolas de derecha, escuchemos. Ah, es ver la plática esta, de alto nivel. Ah, es que viene, todo viene, todo viene porque en la mañanera, porque la primera vez que me echó la lámina para sacarme del tema, estaba yo diciendo que para evitar el presidente el tema del Día Internacional de la Mujer, o sea, el día siguiente, el jueves nueve, había dicho desde el día anterior, la mañanera va a ser en el búnker. Ah, inventan lo del búnker. En el búnker de lo que fue la Secretaría de Seguridad, que sigue funcionando, ¿sí? Hay inconstituyentes. Y entonces, ahí van, entonces ya solo se habló del búnker. Aquí López Dóriga se está quejando porque AMLO es más astuto que toda la pinche prensa. López Dóriga está reconociendo que AMLO sacó eso de que iba a ir para así brincar, pues, toda la pinche basura de prensa que iba a ser la derecha con este, con la fecha de las mujeres. Ustedes saben que la fecha de día de la mujer, la derecha lo usa para atacar a AMLO, de que no defiende a las mujeres. Ah, pues el Cotton Head de manera astuta, este, un día antes, este, nos dice lo del búnker, hace agenda, todos los medios hablan de, pues, el búnker, AMLO va a ser la mañanera del búnker, y el día de la mujer se lo pasaron por los huevos. No, 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 no hicieron mucha, no cortaron mucha leña, los de la derecha con con eso del día de la mujer, y aquí López Dóriga lo está reconociendo como diciendo, pues, nos la aplicó AMLO, nos la aplicó. Es verdad, se la aplicó, compa. En cuanto a agenda, no le pueden ganar a López Obrador, por eso López Obrador hace la mañanera, con lo que diga el presidente, eso es la agenda del día, la derecha no hace la agenda, la hace el presidente, métanse eso en el orto derecha, sigamos viendo. Entonces, estos infames miserables del gobierno, de la presidencia, ¿sí? Sí, presidente, de gente que trabaja con usted, hace un video fascista donde nos denuncia a Loretta, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ay, qué pendejo. ¿Por qué no sabe que somos reporteros? Bueno, pues, no sabe, pero él, pero él quiere quedar, él tiene que quedar bien con el presidente, ¿no? Y entonces, reproduce eso. ¿Y por qué no sacó fotografías de nosotros? Ah, no, espérate. Jesús Ramírez Cuevas no quiere quedar bien con el presidente, quiere quedar bien con Claudia Sheinbaum, eh. Espérense, espérense. Si se fijan muy bien, fíjense dónde aparece Claudia Sheinbaum Ramírez Cuevas, está bien raro. Sigamos viendo. Con López Obrador, o con algunos de sus funcionarios, yo también he visto, no sé, Hebrado, a, a, a quien quieras. ¿Y por qué chingaos este no se exhibe así? A ver. No se exhibe, no se exhibe. No, pero, pero lo has como denuncia. A ver. Ah, sí, denuncia, sí, denuncia es fascista, pero miren lo que le contesté, Carlitos. Ay, la mamá del chapo. Se le, miren lo que me conté. Se le cayó esa foto a Villamil. Se le cayó a este imbécil. Fíjate que este bribón, eh, ha venido tomando el pelo desde hace muchos años. Eh, fue inclusive corresponsal maletón de una. Está abre, está ebrio el ruco. Este, miren cómo está hablando ahí. Está encabronado, nada más que se está calmando, fíjense. Eh, usando el lenguaje salvaje. Y el presidente cagado de risa. Sigamos viendo. publicación donde yo estuve veintidós años y pico. Y nunca se le tomó en serio y después hizo carrera y se acomodó en el cuatroteísmo a partir de su vocación de la mezuelas. Y es un sectario que que se conduce con la idiota idea de que es de izquierda. Pero tienes razón. Es un protofascista local. Es de alguno de los estados del centro. Es un miserable. Y la sociedad mexicana le está pagando. Por cierto, el otro día me enteré. Pues no, poco dinero. Alredo de ciento cuarenta mil pesos al mes. Este. Para que haga las chingaderas. Una cosa sucia. Se le da. Se le da. Y debe estar detrás. Fíjense la mente de Carlos Marín. ¿Cuánto recibe? Ciento cuarenta mil pesos al mes. Para hacer todo lo que hace. O sea, como diciendo, si AMLO va a joder a México, le paguen más. ¿Eso quiere decir? Se está quejando de que AMLO cobra poco. Este, según él, haciendo que México sufra con tan poco dinero. O sea, si Carlos Marín fuera presidente, él, él tendría un sueldo así base, dos millones de pesos al mes, para mandar a la mierda a México. Eso es lo que yo cobro. Por mandar a la mierda a México. Carlos Marín piensa que AMLO cobra muy poco para mandar a la mierda a México. Si yo fuera Carlos Marín, voy a mandar a la mierda a México. Pero necesito cuatro millones de pesos al mes para mandar a la mierda a México. AMLO nada más te cobra 140 mil pesos. Para que vean la mente de de villanos. En serio, estas personas en algún momento se han cruzado con gente buena. Porque estoy seguro que estas personas cuando se cruzan con gente buena, automáticamente ellos dicen pendejos. Como le están diciendo a AMLO. O sea, esta gente mala, cuando se le cruza gente buena, la gente mala dice, ah, es buena, es un pendejo, por lo tanto, lo voy a usar. Así se manejan los los villanos. Siempre he dicho que estos políticos y estos periodistas solo faltó que los abusaran sexualmente para que fueran asesinos en serie. En serio, tienen el cinismo, no tienen vergüenza, cosa que es peligroso. El humano tiene que tener vergüenza, tiene que sentir vergüenza, tiene que sentir miedo para ser un humano normal. Pero estos güeyes no tienen miedo, no sienten vergüenza, güey. Están a nada de ser asesinos en serie, compas, es en serio. Compatriotas, sigamos viendo este par de ridículos. AMLO, cagándose de risa. Sigamos viendo. López Doria y Marín son los que han de tener dos lenguas de tanto que han lamido y acusan al presidente de 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 lamer algo. Es lo que te digo, es un cinismo que dices, güey, no seas, tú eres el que recibió dinero de antiguos presidentes, tú eres el que le lamió las bolas, el hocico de Carlos Marín aún huele a escroto de García Luna, y y y y Marín dice que AMLO es el lamer, ¿sabe qué? No, güey, así no se puede. Eso, ¿estamos tratando con niños o qué chingados? Estamos tratando con niños. Falta que digan, no oigo, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado, AMLO apesta. Falta que digan eso. No lo puedo creer con estos pinches vegetas, por eso AMLO se caga de risa. Vean. Presidente López Obrador, qué vergüenza. Miren, una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estamos haciendo un camino, que por cierto, ya debe estar por concluirse, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Badiraguato es Sinaloa y Guadalupe y Calvo es Chihuahua. Este, estamos haciendo ese camino en la sierra. Como otro, que ya también terminamos, que es de Tamazula, es el límite de Sinaloa con Durango. Tamazula es Durango, ahí nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. También en Tamazula hay una marca de salsas. Bueno, creo que hay una marca de salsas que se llama Tamazula, lo he visto, no sé si sale ahí, solo lo copiaron el nombre. En Tamazula, Durango. Ese camino va de Tamazula a Canelas, Durango. Se están haciendo estos caminos como otro de San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, Durango también. Porque es una zona marginada, abandonada completamente, y estamos ahí trabajando con programas de bienestar. Ahí se está aplicando en toda esa región el programa Sembrando Vida. Y se están dando opciones para que la gente no se vea en la necesidad de sembrar marihuana, guamapola. Es toda una labor que se está haciendo de desarrollo. Entonces, voy a una supervisión, a ese camino, de Badiraguato, allá, a Guadalupe y Calvo. Y en lo más alto, ahí se pasa, muy cerca de una comunidad que se llama Las Tunas, que ahí vive la mamá de Guzmán Loera, y creo que de ahí son ellos, de esa zona, son originarios. Entonces, nos vamos, pues está abriendo el camino en la parte más alta de la sierra. Los camineros que hacen estas obras extraordinarias de ingeniería civil. Sí. Y vamos hasta allá y nos explican cómo van. Y es una, pues este, una lona con las mamparas, hasta donde se pudo llegar, que se está abriendo ahí, se estaba abriendo, la sierra, lo más alto. Y rejas. Y entonces me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera y que quería hablar conmigo, porque me quería entregar una carta. la camioneta. Entonces, ya cuando vamos, termina este, la exposición del avance del camino, ya nos subimos a la camioneta y este, y está la camioneta de la señora, esa camioneta de la señora. Entonces, le le digo, espérate, le dije, que iba manejando, espérate, espérate, me voy a bajar. Y todo el mundo ahí se quedó, ¿no? Y me bajé. Y la fui a ver. Porque es una señora mayor. Y la saludé y me dio la carta. Y me dijo, es que no permiten a mis hijas este, visitar a su hermano en la cárcel. Le quiero pedir a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas. Yo ya no puedo. Compatriotas, el presidente explicando, pues, por qué saludo a la mamá del chapo, ¿verdad? De ahí se está agarrando toda la derecha, bola de infantiles, ridículos. Compatriotas, deja tu like, checa los de ayer, dale like, si no, no sirve, si no me deprimo, compártelo. Adiós, perres.